... Fortalecer los matrimonios cristianos y evangelizar frente a la secularización de la cultura familiar. Es la propuesta que realizaba el Cardenal Rouco durante su participación en las Jornadas Diocesanas sobre vocación y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo. Durante su intervención, el purpurado analizó la caracterización histórica de la secularización del matrimonio y de la familia y la respuesta doctrinal y pastoral de la Iglesia ante esta realidad. La secularización de la cultura matrimonial y familiar apenas puede ser más completa social y jurídicamente. Ha caído plenamente bajo la dictadura del relativismo ético y espiritual. Pierde cada vez más su rostro humano. También ha quedado claro el camino pastoral a seguir para enfrentarse teológico y apostólicamente a este desafío cosechando los frutos que esperamos. Que es el camino de fe renovada y de fortalecimiento de la vida cristiana, matrimonios y familias cristianas y de conversión de mentalidades y conductas de los que están fuera de la Iglesia. La conferencia tuvo lugar en el campus de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia dentro de las Jornadas Diocesanas organizadas a iniciativa del Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares a través de la Facultad de Teología, la sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica. El Cardenal Rouco también participó en otra de las sesiones de las Jornadas. El Púrpura analizó los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II durante otra conferencia pronunciada en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Junto al Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid también participaron en las Jornadas el Cardenal Arzobispo de Bolonia, Carlo Cafarra, y el Presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II, Monseñor Livio Melina. El Cardenal Arzobispo de Bolonia